Bueno gente, tenía grabado esto dentro del juego, el problema es que por alguna razón se me ha borrado y no lo tengo Así que os voy a explicar aquí la primera parte de que se trata Y al final lo que queremos nosotros es sacar los ítems épicos de profesión Que podremos sacar este con sastrería Estos dos, que uno es para caster DPS y otro es para DPS o druida tank Que también se puede usar porque al final lo que te da es tener más 10% de ataque speed Y nos aumenta también el agro generado, así que para un druida tank también estaría bastante bien Aparte queda bastante armor y tendríamos este que se haría con guerrería Vale, entonces una vez sabemos cual queremos, aquí nos pone cual deberíamos de sacar ítems que convertimos en el épico Así que deberíamos de farmearnos este ítem, tener como mínimo la profesión al 100 Y luego necesitaríamos un elixir de estos para ver a los muertos Que voy a cambiarlo un momento de español, a ver si me sale el nombre en español Vale, sí, necesitamos un elixir de arrepentimiento fusionado Que con esto podemos hablar con los NPCs que estén muertos 40 polvos extraños, 5 esencia mágica superior y 2 fragmentos de luz trémula pequeño y 5 oros Vale, una vez tengamos todo esto La misión entre comillas la empezaremos aquí, vale, en Vallefresno ¿Qué tenemos que hacer? Encontrar a este cultista que está muerto Usar la poción y hablar con él Nos dará un diálogo y después de ese diálogo ya podremos entrar, vale Este NPC está aquí, por si queréis verlo en el mapa, está en esta zona Luego, tenemos que tener en cuenta que tenemos que ir a la entrada de BFD que es aquí Pero tenéis que tener en cuenta que si os matan, esta poción la perdéis Y la necesitéis para hablar con este NPC Así que podéis llevar dos por si acaso Y están caras Entonces, si tenéis algún amigo que os la farme Si no, creo que estaban en Living Flame Están a 4 o 5 oros, vale Entonces, una vez tengamos eso Pasaremos al segundo vídeo, vale Que ahí ya sí tengo vídeo y ya vais a ver cómo interactuamos con este Y haremos las 5 partes, vale Así que nada, nos vemos en la siguiente parte Bueno gente, una vez estamos aquí en BFD Y ahí hemos limpiado la tortuga Podremos hablar con este bicho al tener la poción tirada Recordad que la vamos a necesitar todavía Así que podemos hablar con este Y hacemos el diálogo igual que hemos hecho con el otro Vale Y veremos que nos ha dado el puñado de escamas brillantes Con esto, ahora vamos a tener que ir a trinquete Vale, y vamos a tener que entregar Me parece que era esto Bueno, a ver, que os lo he puesto aquí Para que vosotros veáis Que os lo pondré también abajo en los comentarios Que necesitáis el puñado de escamas Necesitáis 5 esencias mágicas superior Dos fragmentos de luz trémula pequeño Y 40 polvos extraños Aparte me parece que necesitaréis 5 oros más también Vale, vamos a ir allí Veremos la misión Os vamos a decir las ubicaciones Y así lo tendréis mucho más fácil Una guía rápida y cortita Bueno, pues gente En esta tercera parte tenemos que llegar aquí Intentar no morir En trinquete Que ahora nos van a empezar a pegar Aquí como no hay guardias Pues... Nos puede pegar El único sitio que hay spot creo que es por aquí Que es donde hay guardias Así que bueno Por ahora vemos que no nos mata Tenemos que correr aquí Os voy a enseñar En un momentito Tenemos que ir aquí a la taberna Y hablar con una elfa Y como hemos dicho antes Teníamos que traer 40 polvos extraños Dos fragmentos de luz trémula pequeños 5 esencias mágicas superiores Vale Es esta chica de aquí Vale Le hablamos también Le cuéntamos la historia Dímelo que necesitas Pun Y se nos activa la misión Como ya tenemos todo Vale Tenemos que entregarle 5 oros Tenemos que entregarle Todos los materiales que hemos dicho A ver Vamos a sacar un montón Un mantallacito aquí Tiquitín Y listo Venga Entregamos esto Y nos va a dar este dije ¿Vale? Esto lo que vamos a necesitar ahora Porque la misión Que nos ha dado Se llama El color de la sangre No ¿Cómo se llama? Bueno no se llama misión Me lo estoy inventando yo El dije de escamas cambiante Efraes no No Ah vale No lo hemos completado ¿Vale? Entonces esto Nos lo deberíamos de equipar ¿Vale? Nos lo ponemos aquí Porque vamos a tener que Volver a BFD Y vamos a tener que usar Este trinket Para poder ir a la cueva Y llegar hasta un sitio Donde nos darán el El ítem Que tenemos que llevarlo Luego en la cuarta parte Y en la quinta Lo romperemos Con el ítem que nos dé ¿Vale? Así que ahora os enseño En el siguiente Vale gente Entonces una vez Hemos matado a estos dos Que son los que estaban Patrullando por aquí Yo me los he podido matar Con poca dificultad Y he muerto O sea he matado a uno He muerto y he vuelto a aparecer Si sois un PRI Les podéis tirar el Mindshot Para 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 que no Lo puléis Y ahora lo que vamos a intentar Es llegar A lo último Vamos a intentar llegar A la última parte Que es Ahí adelante Lo que pasa Que tenemos Un bicho de estos También Un trillador Entonces Si aquí lo hacemos bien Si aquí salís Vais a pulear estos De aquí arriba Así que tened cuidado Y ahora lo que tengo Que intentar es Pasar de aquí Sin pulear a ese trillador Vale Este mete ¿Vale? Entonces Si se buguea encima Y nos mete un ataque De gratis Pues más todavía Porque encima se ha curado Entonces Si conseguimos matar a este ¿Vale? Ya solo nos quedaría Lo tener el cofre Vale Un momentito A ver si Conseguimos no morir Igual alguna clase Lo pasa más complicado Conseguirlo Yo creo que cualquier clase Puede pasar fácilmente Sin tener que pulear A ninguno Pero estos bichos Tampoco son tan fuertes He intentado pasar A la fuerza bruta Pero no funciona ¿Vale? Porque había leído Por ahí en internet En alguna guía Que podías pasar Y que no puleabas A ningún bicho de estos Y yo estaba intentando Pasar, pasar, pasar Pero nada Lo que sí A lo mejor No Tampoco Yo pensaría una poción De nado Y tal Pero no No creo que fuese a funcionar ¿Vale? Así que Este es el último bicho Que nos falta Y Una vez matado este Podremos lutar el cofre Que yo no sé si me va a llegar El maná La verdad Para matarlo Esperemos que sí Porque hemos tenido más suerte Que al principio Se ha medio buqueado Y no podíamos pasar Así que Es un poco larga esta cadena Como todas las que están Metiendo en shot La verdad Son cadenas larguitas Y Es lo que decían Un poco, ¿no? Que la gente Pues disfrutara un poco Dejarse de Tanto Tanto trejardeo Y que fuera Pues algo más Una experiencia de De descubrir las cosas Así que ¿Qué podemos aprovechar? Tenemos suerte En alguna almeja de estas Que creo que tiene un 5% De echarnos una pela Airediscente Pues Mejor que mejor Así que vamos a coger aire ¿Vale? Esto es la última parte Que no lo he dicho también ¿Vale? Es la parte del boss Del kelris El brujo El orco Ahora cogemos esa almeja Entonces Debajo de él Está esta salita Que si no tuviéramos esto No podríamos pasar Realmente no sé qué pasa Pero sé que no puedes pasar Ya hemos luteado la caja Y aquí pone usar Intento ser una poderosa Puente de la luz Para destruir la caja ¿Vale? Entonces nos Dice que tenemos que ir a algún sitio Para poder destruir la caja Que en este caso es Arati Así que vamos a recoger La almejita esta Y ahora vamos a ir al último paso Os voy a enseñar el mapa Donde es Y ya acabaríamos esta cadena Así que ahora nos vemos Vale Con gente como último paso Ya estamos aquí en las laderas trabalomas Tenéis que venir justo a esta parte de aquí arriba Tenéis que venir justo a esta parte de aquí arriba ¿Vale? Porque tenemos que pasar a las montañas de Alterac Y ahí podemos entregar Los pichos de aquí son nivel 25 26 Más o menos son los que son todos Así que ahora vamos a A seguir el caminito Y tenemos que cruzar esta cueva Aquí hay guardias de nivel 50 Así que no tenemos problemas Como veis Llevamos aquí Lo último que habíamos conseguido Que era la caja Que es lo que nos pide Destruirlo en una fuente de De luz Así que vamos a llegar aquí Cruzamos esta cuevita Y tenemos que seguir Cruzando esta parte de aquí Creo que es por atrás Vamos a mirarlo Vale, si es que te damos la vuelta Que era por aquí Que me estaba liando yo solo Tenemos que cruzar a este lado ¿Vale? Así que tenemos que seguir Este caminito de aquí arriba En el que encontraremos La piedra En la que podemos destruir la caja Y nos dará el hito innecesario Para poder hacer en este caso Las botas épicas Para todos los ítems En general es lo mismo Hay que hacer el mismo camino Y la única diferencia Es que luego Podemos cambiar El ítem Si queremos Y luego cambiamos de profesión Porque no vamos a cambiar de spec Podemos volver a farmear el ítem Recogiendo la caja ¿Vale? Vale, seguimos este caminito de aquí Y deberíamos estar pronto llegando Al sitio donde tenemos que entregar la misión ¿Vale? Como veis está aquí ya El fragmento de la luz Por fin Vamos a tener nuestro épico crafteado Bastante carillo Contando los materiales A mi no me ha salido tan caro Porque al ser Sastre y Enchant Pues sale más barato Como veis ya tenemos nuestro ítem Aquí Y ahora os voy a enseñar Lo que tenemos que hacer con él ¿Vale? Vale Pues lo único que tenemos que hacer es Vamos a interactuar con esta Con esta elfa de aquí Del vacío ¿Vale? Creo que según queréis cambia Así que simplemente Tenemos que seguir El diálogo Y le vamos a decir Que nos lo deje Y ya nos va a dejar Los hechizos Como veis aquí Botas de seda de araña Extravidimensional Guantes tocas por el vacío ¿Vale? Entonces ahora como vamos aquí Si os fijáis Podemos crear nuestro ítem ¿Vale? En este caso Nos ha enseñado todas las recetas Seguramente que nos enseña todas En plan Las de todas las especializaciones Entonces Si hiciésemos otra vez Esta run Si quisiéramos conseguir Las botas Tendríamos que volver Al paso 4 Conseguir otra vez La caja Venir aquí Romperla Nos volverá a dar El fragmento del vacío Y podremos volver a construir Otro épico Del que queramos Lo que no estoy muy seguro Es si hay que romperlo Antes o después ¿Vale? Pero bueno Eso ya nos lo dirán después Así que como veis Ya tenemos nuestras botas épicas Y ya sabéis Si queréis más tutoriales Y más cosas Seguidme Dejadme en los comentarios Que os parece Y de que queréis El próximo tutorial Así que nada gente Hasta otra